Bueno y el merenguero Héctor Acosta del Torito solicitó este lunes al presidente de la república Danilo Medina a través de un video que subió a redes sociales que hable al país sobre la delincuencia, sobre los hechos violentos y también sobre la corrupción Mataron a Emily, desapareció una niña, mataron a un abogado y han matado a mucha gente indefensa, humildes dominicanos que como usted y como yo estamos en este país para servir porque este es un pueblo noble, pueblo decente, trabajador y siempre preparado para luchar por los mejores intereses de esta nación Bueno Acosta indicó que espera que antes del 24 de diciembre el mandatario se pronuncie ante el país y que de esta manera además le dé la feliz navidad ¡Gracias! ¡Gracias!